La Palabra de Dios hoy está en Salmos, capítulo 34. Bendeciré a Jesús en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jesús se glorirá mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jesús conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jesús y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jesús y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jesús acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jesús, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jesús vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.